de inmediato hacemos una revisión a todo lo que está ocurriendo en el área de Washington D.C. Gerardo Cáceres ha conversado con un hondureño que nos manifiesta pues nunca estar viviendo algo nunca antes visto. Escuchamos a continuación a Mike Bin Reyes que está ubicado en el área de Arlington en Virginia. Buenos días televidentes de HCH Noticias. Como pueden ver el área aquí está sola, algo nunca visto aquí en Estados Unidos como en el mundo. Se pueden dar cuenta de que no hay mucha gente en las calles, igual ustedes tienen que cuidarse, no tienen nada que hacer en las calles, quédense en casa, cuídense todos porque lo que estamos viviendo es una pandemia muy, muy, muy desastrosa. Cuiden sus familias, quédense por favor. Un saludo a todos desde aquí, Arlington, Virginia, Estados Unidos. Saludes. Gracias Gerardo Cáceres y gracias a Mike Bin Reyes. Pero de inmediato actualizamos qué es lo que está ocurriendo en el mundo acerca de esta pandemia.